Música Tiene el pica muy cofeteado Música 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 pembbz Tiene que ser Música Música oh ¿está un ojo por arriba? no no ¿está un ojo por arriba? creo que está por arriba ¿Puedo ir a la detra, no? Ah, vamos a probar el otro lado. ¿Verdad? 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 En el principio de la carrera, en el lado izquierdo, parece que se puede ir a la derecha. ¿Verdad? 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 ¡Flinate! ¡Aciendo! Endgame ... Ito ... ... i took the roof route too yeah if you get the atomic early you'll land right on that first checkpoint let's do it toby oh no did that hurt let's do it let's do it oh no this is the last one let's do it let's do it look at that same time wow 5 minutes wow oh man i got a minute oh 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 Gracias.